El entrenador de la selección nacional, Juan Carlos Osorio, anunció su lista para los partidos de hexagonal el 1 y 5 de septiembre contra Panamá y Costa Rica en casa y de visita, respectivamente, entre las que destaca la presencia de 12 foráneos. A unos días de iniciar la concentración para el par de juegos donde México deberá amarrar el boleto a Rusia 2018, el timonel reapareció en conferencia de prensa para anunciar una convocatoria de 25 elementos, misma que componen 10 jugadores que militan en Europa, así como dos de la MLS, y el resto de la Liga MX. Sabemos que esta convocatoria tiene un reto propio y ese es que los muchachos que juegan los jugadores en Europa apenas inician temporada, expresó Osorio. Hay algunos que no han participado mucho en cuanto a minutos. Los ausentes de renombre en esta ocasión fueron Rafael Márquez, por la situación legal que atraviesa, así como de Oribe Peralta por una lesión que les notificó el América este jueves luego del partido del miércoles contra Tigres, así como la de Miguel Lallún, quien podría cambiar de equipo en los próximos días. A Oribe lo esperamos hasta hace una hora y nos notificó el club que no puede estar, porque se lesionó anoche, entendemos que es una lesión de 10 días aproximadamente y, lastimosamente lo perdemos, agregó el DT. Osorio explicó que esta última ausencia fue de común acuerdo con el jugador. Otras bajas por lesión fueron las de Marco Fabián, recién operado de la espalda, y la de Carlos Salcedo, que aún no ha jugado tras la lesión de hombro que sufrió en Copa Confederaciones. Además destaca que en la convocatoria no hay laterales, como se le criticó a Osorio para Confederaciones. Se esperaba que para esta lista regresara el americanista Paul Aguilar o se mantuviera el atlista Luis Reyes, si bien este último no ha tenido tanta actividad en la liga luego de repetir en Confederaciones y Copa Oro. El tricolor se concentrará a partir del próximo fin de semana, nuevamente en Cuernavaca, para que a los europeos les afecte lo menos posible la altura del estadio azteca.